pero bueno que tal gente como estáis todo bien todo correcto pues yo que me alegro no sé de quién era ese saludo digo yo que sé hay algunas veces que me da por decirlo hermano y lo digo sin ningún problema pero no me acuerdo de quién es ese saludo es que sinceramente últimamente bueno yo siempre deseo de no consumir mucho youtube la verdad nunca lo he consumido tanto sé que es cierto que he consumido otras plataformas más directos que otra cosa pero sinceramente youtube no no lo he consumido sabes lo que te quiero decir pero bueno estamos en el mapa de oregón estamos con cascan en este caso la anterior ronda pues como siempre lógicamente nosotros siempre tenemos que hacer siempre nos tienen que dejar el culo un poquito abierto en la primera ronda para que luego en la segunda reventemos y es lo que nos ha pasado así que pues eso sin más no la verdad es que no he hecho nada la anterior ronda voy a meterle brío a este aire porque si no me muero de calor y lo he hecho bienvenidos todos a un nuevo vídeo a un nuevo directo a un nuevo game sheet vamos allá de hecho estamos con cascan yo que se me pide a cascan cascan me pide a cascan más que nada por yo que se sabe por pillarme algo pero que me pillo esto por yo que se me entran ganas de coger cascan sabes de coger lo demás pero vamos lejos de la zona de explosión más matemos junto a mí vale los tenemos en azul mínimo dos mínimo dos más han localizado una bomba esto es al suelo hermano porque me gusta tanto este arma tío hacemos uno en congelador malo no estaba que hacia ahí en la esquina what the fuck what is on the stair on big tower ostia he's pushing you on your right ostia hermano que hacía ahí en la esquina de las escaleras el babo tío fuck bueno venga va no pasa nada chavales venga va va la primera partida del día estoy un poquito dormido sinceramente hoy la verdad es que me he levantado del aire tío y no tenía ganas hoy de 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 jugar así lo que es a r6 tío sinceramente no me no me han entrado ganas y lógicamente he sacado un poquito para grabar y demás pero que es lo que os digo sinceramente no me me han entrado cero ganas me he levantado hay días que me levanto tipo ostia vale voy a grabar el gosip aparte porque es prácticamente una cosa obligatoria a mí voy a grabar el resistió y me levanto todo lo contrario que decir hoy me levanta la radio tío desgana y no estamos tan en el cerco guau patafa me levantaba sitio mirando el pc así tipo así sabe vale nada y eso chavales eso que yo que se me me levantado raro y dio me levantaba nada no sé por qué pero bueno que es lo que hay sabes vale vamos a poner aquí cacho vamos a poner cacho en la portada o le está vamos a poner otro aquí y va es que lo malo de esta columna tío es que como te pillen por freezer y te pillen por por todo están muertos sabes cuánto facar youtube me quedan diez segundos por nada de faltan cinco segundos por nadie es lo que hay es lo que hay algunas veces y bueno esto a ver o voy a ser sincero esto es prácticamente lo que sube pasar en el asesor si no son si no existo es que usos pensáis que esto es una partida nos echamos una partida lo seguimos a youtube todo lo fácil que tú quieras cuando intentáis hacerlo y veis que las cosas no son como vosotros os pensáis no es que las cosas no son jugar una partida a grabarla y subirla no no quiero decir ahora mismo hay muchísimos dedos ser para mucho ahora mismo hay muchísima gente en este caso como estos retrasados anormales porque no sé si me quitan la cara de jugar viendo esto sinceramente no sé a vosotros qué os parece pero la verdad es que no sé no tiene sentido quiero decir esto es lo que suele pasar todo lo que suele pasar desgraciadamente el nivel de fresa claro si había un pixel ahí no sé tío no sé qué os diga se me quitan toda la cara de jugar cuando veo esto y no sabéis lo que es estar de una mañana porque a mí me ha pasado ya esto quiero decir me ha pasado esto me ha pasado ya esto vale estar una mañana entera grabando y encontrarte con este tipo de personas con dedos ser luego con sabes fallos del juego que se tira 15 20 minutos para entrar a una partida sinceramente no sé cómo estará y yendo en consolas no sé pero la verdad es que el juego está muy pero que muy mal veremos a ver cómo entra en steel wave pero que vamos que es lo que os digo que es que es casi imposible jugar a esto porque hay aparte de la gente tóxica de 2 es como digo hackers además además no sé no sé el juego ahora mismo está muy xd sabes un juego que tiene cinco años sabes un juego que tiene cinco años un juego que ya tiene una etapa bastante tocha sabes lo que te quiero decir no sé que a mí me encanta el 6 disfruto jugando en el 6 me gusta jugar en el 6 pero sinceramente cuando me encuentro con este tipo de personas se me quitan todas las putas ganas que que te diga que te diga se me quitan todas las putas ganas las cosas como son porque sinceramente a nadie le gusta encontrarse con este tipo de personas en una partida sabes ya sea un arranque de una casual no tío porque la expectativa de porque tú yo jugar sí para divertirme tío para entretenerme para que vosotros disfrutéis viéndome hermano si yo no consigo divertirme o disfrutar con el juego como vais a disfrutar vosotros sabes entonces pues es eso que te diga no sé este juego cada vez va no sé no sé ahora mismo el 6 para mí está en uno de su peor momento en máquina por el tema del estado del juego quiero decir pero si siempre ha estado no sé normal sabes pero si siempre ha sido el 6 a lo que me refiero con esto es que sin más sabes yo juego el 6 aunque tenga bug aunque tenga hackers pero es que esto es un escalón más sabes hay hackers hay bug hay glitch hay no sé cuántas mierdas pero es que hay como un escalón más sabes lo que te quiero decir algo más gente sabes que hace esto sabes lo que te quiero decir entonces como tío si en cada dos partidas voy a encontrar gente de este estilo jugando así o no sé qué pues se me quita la puta cara de jugar que quiere que te diga no sé yo pero yo pienso así que no sé chavales pero bueno vamos a verla aquí listando esto es 06 el eres a ver es que mira mira esto mira esto queda un agente del equipo obligado hay que recuperar el cedax mira esto no sé tío no sé que le vende gracia tío no sé que le vende gracia tío al poco de hoy se lo voy a matar yo ahora a no va eric voy a matar qué decir esto es r6 para la gente que se piensa que es fácil tener un canal subir como subo yo tres vídeos diarios dos vídeos son de partidas de gameplays y se piense que es fácil grabar una partida sin más de r6 ahora mismo se equivoca se equivoca porque ahora mismo con el estado del juego te encuentras esto te encuentras esto sinceramente se te quita las ganas que quiere que te diga se te quita la puta ganas no sé es que yo porque esto ya lo 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 trato yo como si fuese este juego lo trato ya como si fuese un trabajo quiero decir lógicamente a mí era el 6 me gusta lógico si no me gustase si no me entreteniese como me ha entretenido estos cinco años como me ha gustado estos cinco años no lo subiría no haría contenido de este juego sabe lo que te quiero decir para lo que yo quiero llegar es que yo siempre me he consiguió adaptar nunca he sido de de estar todo el día llorando con el estado del juego ni mucho menos pero sí que es cierto y que yo como digo me consiguió adaptar a todo prácticamente entiendo de que en un juego hayan hackers entiendo que en un juego hayan bug entiendo que en un juego hayan glitch entiendo que en un juego hayan tóxicos busteos sabes todas esas cosas en un shooter dentro lo que cabe es normal y va a haber gente 100% aunque sea el juego más innovador o mejor con la mejor empresa o lo que sea como por ejemplo va a ser el valor de este no que va que creo que ha salido ya sabes lo que te quiero decir en todos los úteres hay las 5 o 4 cosas que mencionaba en todos más o menos pero hay que pero alguien todos sabes qué pasa que le hemos hecho estos últimos meses está viendo pero a un nivel más sabes a un nivel más a un nivel más se está yendo sabes a un nivel más se está yendo esto sabes lo que te quiero decir entonces es como que sin más sin más no mirar a este hombre de gente que intenta hacer gracias gente que a lo mejor pues no tiene nada que hacer en su casa y se mete a joder el juego a joder la la experiencia del jugador no pues ya está chavales que sepáis que a todos su ter que juguéis vale a todos su ter que juguéis va a ver las 45 cosas que menciona van a ver vale pero cuando un juego tiene esas 45 cosas que menciona no se me quita la gana de jugar que quiero que no queda un agente del equipo obligado se me quita la gana de jugar señores vamos a ver vamos a saber cómo acaba este hombre y los aliados han muerto en el combate los señores nos vemos más tarde con más vídeos de R6 y con más cosas de R6 y con más cosas de R6 sinceramente quiero que veáis este vídeo lo voy a subir y quiero que quiero decir veáis cómo es el estado del juego ahora mismo y y cómo lo llevan ¿no? porque quiero decir mmmm ahora mismo R6 en las 4 4 o 5 cosas que he mencionado ahora mismo está por un escalón más quiero decir cada vez hay más ¿sabes? qué queréis que os digáis señores un like, una suscripción y nos vemos en el próximo vídeo directo adiós